No, no sabes que es la caja de Dios pero bueno... Ahí va, ahí va, ven. Que malo. Ay... Estaba poniendo la canción de... Sí, pero... ¿Habéis hecho la canción? No. Sí, ponlo aquí pero no sale bien. ¿La reina, con el río? ¿Cuál? ¿La reina, con el río? ¿La reina? ¿Crees que te toques mi canción? No sabes que es la caja de Dios pero bueno... Ahí va, ¿no? Qué mala salud... Saluda a Mariano. Te estoy grabando Hola ¿Puedo escuchar la canción? ¿Viste? Es que no sabe